Te invito a conocer Panamá y sus adentros, un ismo lleno de naturaleza exuberante, cultura llena de contraste, gastronomía con identidad, pero sobre todo con gente bien cool. Hola, soy la creadora del Trip de Yeni, agencia de turismo alternativo para descubrir Panamá como un local. No gastes mucho, vamos a explorar, te espero.